no han visto lazarito que onda que dice ahí le sacó la sopa ahorita no no se ve como estamos porque o que dice mister que tal de jale si no tiene jale aquí hay qué onda con el beto allá va la carne tan bonito que está ahora el día viene cuando está hinchiendo un chingo de frío y aire y a mí no me ha hablado en la hora a lo mejor por eso porque no traes algo no dijo que venía está bien bonito ahora el día no creo que haga aire ya no hizo si el aire a las 10 chiquis chiquirriquish andele andan más arriba no es que este güey trae las bolsas abajo y da la finta como que no no pero si hay un hermoso y excelente día y beto no vino o a lo mejor llega más tarde no ya no vino el güey se le prende el foco de repente no más los estilistas de calzado están aquí nuestros compas los fotógrafos y el pachuco que no ha venido el pachuco tiene vato que los va a ver voy a subir el video va a ver que lo están quemando el pachuco anda con su novio no se me hace que se hace la loncha al pachuco sí tota loncha morrocha sí sí este un día un día fluido miren de gente muy bonito día parece sábado no en la mañanita si también los sábados se pone bonito unas crías que están adaptables loco pero si me traen porque te voy a pasar de un visita lo digo lo estoy gozando ya comité ya comité ya comité ya comité la regla ayer para poblarte que me pidió ayer a ver aquí lo traigo lo estoy gozando ah no aquí tengo un mensaje de él ah sí sí de ahorita que está viendo la tele en la casita como como eres cabrón Beto y yo acá ahora sí vine mira aquí está don Esteban también los fotógrafos Mario y tú no veniste pues ya no vas a venir porque ya es tarde está viendo la tele dice que la chingamos Beto contigo yo extrañándote y tú pero no no te preocupes sin ti nos aventamos el en vivo ni que qué ándale puedes Betito cuídate estoy en mi casita de mena de tele estoy en mi casita de mena de tele estoy en mi casita ¿Qué es la foto? ¿Una foto? ¡Alele! ¿A cómo lo chingas, mijo? ¿Quién nos lo acaba de mandar el güey? Sí ¿Y la dona? No, a este no a este no Esa es la rola No, a este no Me tiraba yo jodito Me tiraba yo jodito Hola señora Hola, hola No, pues todo ha crecido Hola, está joder Sin azúcar Además tengo novio Así es el rollo Pásale Pásale a bolearse Una foto Ahorita que no está el Pachuco Pachuco hago el en vivo y lo agarra media hora para él Oye que hubo ayer Remambarán para allá arriba Que el Dorado Reyes noqueó Tres policías Hombres y a una mujer policía Si es cierto En el 6 da Y cuatro guardias de seguridad Ah y los guardias de seguridad A todos los de una chica Allá en el sexto piso Comiendo ahí Y los vigilantes algo hizo Y le llamaron la atención Pues les puso una friega A como a tres vigilantes Y luego le hablaron a la chota Y subieron Y también me acostó a Supuestamente Tres chotas Y una mujer ¿No? No serían los que andan aquí en la bicicleta A compras del Beto Pues son los primeros que llegan ¿Verdad? Bueno el caso es que también les dio sopa Hasta que ya llegaron más Más elementos Y se la devolvieron Porque se ve que está ahí Madreadón en el piso Los posaron Y ojalá y le hayan dado otra vez En las rejas ¿Verdad? Es que esa madre Saber golpear es un arma Sí Pues es que Te pones con un güey que no sabe Te pones con alguien que no En el ring le daban sus ¿Verdad? Cabronas Y me acordé Porque el Pachuco dijo Que también era entrenador de box Y le iba a preguntar ¿Qué Pachuco? Ni de baile No, el Pachuco no sirve Ni para ver quién viene ¿Era boxeador? ¿Entonces si era? Sí Para allá cuando Cuando estaba chaval Hace 60 años Como son gachos Ya no se lo botó el calcetín Y ya no va Así es Ah, el Pachuco nomás le faltó patrocinio ¿Oh sí? ¿Si era bueno? Sí Si no quedaba ya volado ¿No era Cholo el Pachuco? No ¿El lerdo no va? No Los Cholos eran los hijos de Tomás El marro y eso ya Esos güeyes eran de lerdo Sí No, pero este güey sí Sí Entonces sí tiraba guante Sí Y nomás a ese güey le faltó patrocinio Fue lo que le faltó Y otro viejo Y otro viejo aparte Al que trae Sí Entonces ya no le voy a hablar Dicen que el Pachuco sí se la Loncha Completa Ah, bueno pues Vamos a cortar pues videíto Ahí volvemos con otro Nomás les quería enseñar La excelente La excelente tarde Que hay ahorita aquí en la plaza De Chihuahua En la plaza de armas Está muy bonito el día Como para andar en sudadera En playera de manga larguita El aire pues está tranquilo Y este Está muy muy bonito El sol y todo Muy preciosa la banca Muy preciosa la banca Muy preciosa la plaza Excelente día Miren nomás Ahí les subo este videíto Ahí ahorita volvemos Con un envivito más tarde Cuídense mucho Bye bye